Nylon fino para que pesques algo. Si traes una caña con puntero gordo, lo más normal es que te lleven el aparejo siempre. En cuanto aguantas el pez un poco, con puntero gordo te lo lleva. El aparejo te lo lleva. Si son siérragos buenos, siérragos como los que pescamos ayer, con caña gorda, te lo lleva todo. Aunque no sea cada siérrago, cada dos o tres siérragos, porque estos grandes te lo tragan. En cuanto lo sientes comer, le dejas comer un poco más y te lo traga. Y te meten el nylon en la boca y entonces lo más normal es que si pescas dos o tres y te hacen lo mismo, al de cuatro te parte el nylon. Si son siérragos pequeños, no, porque son pequeños y los subes bien. Pero si son siérragos de kilo, a partir de kilo ya, con el peso y el nylon rozado te lo rompen. Por eso cada dos o tres lo mejor que haces es cambiar el aparejo siempre. Gracias. 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 El gamusín, como se le llama en Asturias, es un pequeño crustáceo que se entierra bajo la arena. Y cuando los Argos lo ven, la tentación les puede. Y cuando los Argos lo ven, la tentación les puede. Y cuando los Argos lo ven, la plantación los armonía, la plantación les puede. Y cuando los Argos lo ven, la plantación les puede. Y cuando los Argos lo ven, la plantación lasذا, lasaine, la plantación, las harnessas, las as. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque los haya, ya no pican igual, ya es distinto. ¿Qué es lo que se hace? Gracias por ver el video. Si les dejas comer, cuando pescas implomo, se mete el cebo hasta atrás. Entonces, pues eso, sientes la picada floja, sientes la picada, cuando ya ves que come bastante, le tiras y ya está. Gracias por ver el video. El día va a traer un lance, que aunque es relativamente habitual, colmará las expectativas de los pescadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo creo que ya desde la primera vez, mi padre pescaba bastante a trucha, y cuando había truchas, que pescabas truchas. Y los domingos o los sábados, que no trabajaba, pues te llevaba, y pescabas muchas, y claro, y te aficionas. Y luego al seargo, venía mucho al seargo, la lubina, y venías con él y pescabas tanto que el enganche, normal. No, yo me fijo, yo me fijo, me fijo cómo lo hace él, y luego ya él ya me explica también cómo hay que hacerlo. Y nada, que me dijo cómo tenía que hacer, y nada, pero poco a poco se va aprendiendo. Mientras los percebes perduren en sus colonias, los argos se acercarán a alimentarse de ellos. Y los aficionados a esta modalidad seguirán haciendo el mismo camino que les lleva desde la playa de Cuevas del Mar hasta sus acantilados. Desafiando las alturas, en busca de los argos. Desafiando las alturas, en busca de los argos.